Hola que tal amigos de YouTube, en esta ocasión, en esta ocasión es la primera vez oficial que grabo un vlog cuando voy a una presentación, ya he venido muchas veces aquí al Teatro Juárez, aquí en Oaxaca, también he salido a varios lugares, pero jamás había grabado como que un vlog interactuando con ustedes, y pues me acompaña mi amigo Kike. Hola. Y pues, pues nada más les gustaría, no sé, cómo es estar nervioso antes de una presentación, prepararse para una presentación, y si puedo pues grabaré un poco de los bailes que aquí se presentarán. No puedo hablar mucho, aquí está mi amigo, pero pues les voy a mostrar un poco. Todas esas manchas negras que se ven en este momento, estamos marcando iguales, ¿no? Sí, marcando iguales. Los distintos grupos que van a participar en el evento. Estamos en el ensayo. Sí. Nos toca a nosotros ver algo, oye, perdón, ¿nos toca a nosotros? Ah, sí, ya vamos a ensayar, nos vamos. Aquí, este, ya vamos a entrar. Ya vamos a entrar. Ya te veo. Queremos, queremos. Acabamos, casi acabamos de ensayar. Acabamos de ensayar. Ya estamos escurriendo. Aquí en el Teatro es muy calurazo. Acabamos de marcar lugares, ¿cierto? Ya, acabamos, por fin. ¿Qué onda con pasar bien? Siendo las 4.18, acabamos. Ya pasaron 30 minutos de que acabamos de bailar. Hola, amiga. Ya pasaron como 20 minutos de que terminamos de ensayar. Y la neta no he comido nada y tengo un chambre. Y no me quiero desmayar cuando bailo. Todavía falta como una hora. Con manzana. Amigos, aquí con todo el crew del Masegualitzin. Hola, ya me aburrí. El momento de cambiarnos. Bueno, amigos. Ya como pueden ver, ya estamos listos con el vestuario del respectivo cualdo que vamos a presentar. Sí, pues aquí estoy contando a mi grupo. ¡Squad! Hola. ¡Squad a tu squad! ¿Lo vas a subir para YouTube? Justo acabó Flor de Piña, faltan 3 números y luego ya vamos nosotros. Ya. Estamos esperando a que pase nuestro turno, ¿no? Ya. Sí. Ya casi en 2, 3 números. Y ya pasamos, mi grupo y yo. ¡Squad a tu squad! ¡Squad a tu squad! ¡Squad a tu squad! ¡Squad a tu squad! Amigos de YouTube Acabamos de terminar la presentación Carlos Y pues ya bailamos Y si, ya estamos un poco cansadones Mi amigo se cayó Y a ver si les rolo Así que aquí mismo el video de cómo bailamos A ver si ahorita grabo otras cosas Y no, adiós La neta amigos es muy bonito la danza Y se las recomiendo, ¿por qué? Porque te sirve para ser disciplinado Y también te sirve para ser buena persona Y en mi caso también sirve para cuando tienes problemas Fuera de aquí Psicológicos, en la escuela, con tus amigos En el medio donde vives Y la danza es una buena disciplina Para sacar de estrés Y para aprender cosas chidas Y buenos amigos Y tener buenos amigos sobre todo Hola Amigos y como pueden ver Pues aquí ya están echando el cocorreo y todo Porque pues ya terminamos de hacer la presentación Amigos Y saliendo del Teatro Juárez De una buena presentación Llegó el momento de decir adiós Pues ya se lleve vacío Porque pues ya acabó la presentación Sí, ya, ya todo acabó Ya te da un final feliz Hola Alex, ¿qué haces? Hola Pues esto ha sido todo Pues esto ha sido todo Si te gustó el video Dale like, compártelo Y... Y comentame cualquier cosa que se te ocurra O que quisieras ver en un futuro Buen chau Sí, sí, sí Sé que ya me había despedido Pero... Pues me encontré con mi familia Aquí afuera del teatro Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Y mi hermana? Mi mamá No, también está chido que De vez en cuando se den un tiempo Ya sea tus padres O si eres papá, mamá, igual Darse un tiempo de familia Y pues salir a dar una vuelta igual Para salir de la rutina Y estar tranqui Y bueno, eso es todo Gracias a Dios